Nos vamos al Teatro Solís, desde allí nos informa Roberto Riolfo. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Rosario y Miguel de los televidentes. Hoy asistimos a la conferencia de prensa en Antel, donde el vicepresidente anunció que se había llamado a licitación, a una auditoría externa, para saber cómo se llegó de un calcular unos 30 millones de dólares que podía costar el Antel de la Arena a unos 100 millones de dólares que después costó más o menos, porque tampoco dio cifras exactas. Y también habló de algunos contratos con personal, o sea, habló una serie de cosas que nosotros vamos a estar dialogando ahora, que me esperó, y le agradezco con la ingeniera Carolina Cose, que fue justamente presidenta del ente. Gracias, Cose, por esperarnos. ¿Qué tiene para decir de esta conferencia de prensa, de estos números que se están manejando desde el oficialismo? Bueno, creo que en realidad, la verdad que me llama la atención cómo la manipulación de la información para la opinión pública parece no tener límites. Y la verdad que siento que en todos los proyectos de Antel que hemos participado, incluido en la Antel Arena, miles de personas, cientos de empresas, la verdad que de alguna manera se nos está faltando el respeto con esto. Quiero decir que entiendo, en realidad me cuesta entender cómo van a ser una auditoría sobre otra auditoría. Antel es auditada todos los años por una firma de prestigio internacional, incluyendo todos sus proyectos, y ahora pretenden hacer otra auditoría. Me parece bien. Lo único que me llama poderosamente la atención es que la principal condición es que tiene que estar en 30 días. La verdad parece que faltará que le pusieran que tiene que estar antes del 27 de septiembre. Acá nos están queriendo distraer de lo principal. Ponen un día sí, otro también, un título de la Antel Arena. No lo quiero tachar de noticia porque sería demasiado. Lo principal no es discutir eso, que es transparente, que ya se declaró en el Parlamento, que está auditado, que están los balances de Antel, que debo decir que el informe quinquenal de Antel del 2019 es impresionante. Bueno, acá lo principal es discutir cuál es el rumbo estratégico de Antel. Y de eso nadie está hablando. Y es de eso de lo que hay que hablar. ¿Qué pasa de esos 30 millones que se calculaba, esos 100? ¿Se habla solo de Antel Arena o todo el proyecto en general que está alrededor? Eso ya lo hemos informado, no sé cuántas veces, pero nosotros anunciamos cuando lanzamos el proyecto el costo de la obra civil de construir la arena en alrededor de 40 millones de dólares. Terminó costando 40 y algo, 42, 43. Después hubo que hacer un parque de 10 hectáreas, una escuela nueva, o sea, derruir una escuela y hacerla nueva en otro lugar, un auditorio de 1.100 lugares, una cancha de baby football, 10 hectáreas de parque. Lo que inicialmente iban a ser 30 y pico miles de metros cuadrados de construcción se terminaron en como 50.000 metros cuadrados de construcción. Todo eso se informó en el Parlamento y se llevó una cifra de unos 82 millones de dólares, más o menos, que agregándole impuestos y cargas sociales y demás, se llegaba a los 100. Eso está informado, no ese es el punto. El punto acá es por qué estamos distrayéndonos en esto, que es transparente, que está auditado, en vez de hablar de lo importante. Lo importante es el rumbo a Antel. ¿Y saben qué me preocupa? Los antecedentes. Los antecedentes que en los 90 intentaron privatizar las empresas públicas, en los 2000 también pusieron dos artículos en la ley presupuestal para poder vender Antel por pedazos. Y al mismo tiempo que hacían eso, armaban una división móvil aparte. Ahora intentaron poner dos artículos en la ley de urgente consideración que pegaban en la línea de flotación de Antel. Y lo que están tratando de hacer es de separar Antel Arena de Antel. Me suena conocido, así que la verdad me parece que tenemos que reflexionar profundo. Y bueno, como le decía, si quieren pegarme a mí porque estamos en campaña y quiere el Estado participar en la campaña, me parece penoso. Pero bueno, yo no tengo problema en bancar. Lo que me parece es que no es justo, es que con esto se esté ensuciando el prestigio de miles de trabajadores y de cientos de empresas. Carolina Cossi, gracias por hoy. Gracias. Teníamos entonces las dos campanas, la del vicepresidente Antel y la expresidenta de Antel, la ingeniera Carolina Cossi. Ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Roberto. El don de la oportunidad, como siempre. Ya venimos.